Ahora le voy a contar del nuevo reto viral llamado en inglés New Teacher Challenge. Está provocando temor. Muchos padres lo podrían estar usando para sembrar el odio en sus hijos hacia las personas con discapacidad. Wendy Castillo nos informa. Wendy, adelante, cuéntanos. En efecto, Mirtala, muchos increíblemente están utilizando la aplicación de videos cortos para ridiculizar a las personas con discapacidad y a los maestros, por lo que la indignación ha crecido por todo el país. Con millones de usuarios en todo el mundo, TikTok es la plataforma favorita de miles. Sin embargo, ahora se han encendido las alertas por el reto llamado New Teacher Challenge o desafío de nuevos maestros. Se trata que los padres hacen creer a los niños que están haciendo una videollamada y aunque la mayoría de las veces la foto no es de un maestro de verdad, sino una imagen de internet de personas con discapacidad, la reacción del niño suele ser de sorpresa o miedo. Si yo me río, yo le estoy enseñando a mi hija a reírse y que es algo bueno de reírse de una persona. Una mala influencia que para esta psicóloga le podría quitar potestad a un docente con discapacidad. Y más en estos tiempos donde las clases son en línea y el grabar videos de personas que lucen diferentes es la sensación de muchos. No hay que hacerle burla a la gente, mucho menos a un maestro. El maestro necesita ser la autoridad y que se le respete, que se le admire por su posición de maestro. Mientras que esta madre lamenta que adultos jueguen con este tipo de casos, ya que ella tiene a una niña con discapacidad que sufrió de bullying, pero que sueña con algún día ser una profesional. Porque me dijeron que yo no estaba inteligente y sentía muy triste. Entonces tenemos que pensar y razonar lo que estamos haciendo antes de enseñarles a nuestros hijos algo que no está correcto. Son muchas las personas que se han quejado y han pedido que sus imágenes no sigan siendo utilizadas. Sin embargo, varios usuarios de la red social TikTok se han negado a bajar sus videos. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo.